su más reciente serie llamada El Dragón. Bienvenido aquí con nosotros, Sebastián Rulli. Muchísimas gracias. Muy bien, muy contento, agradecido por esta invitación. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo te trata Nueva York? El clima está bien, por ahora parece octubre. Delicioso, de los viajes memorables. Creo que he tenido tiempo también, aparte de trabajar mucho, de disfrutarlo, la he pasado muy bien. Qué bueno, por ahí hemos visto en tus redes sociales que has estado como en la parte de downtown. ¿Qué te gusta aquí de Nueva York? Pues es la primera vez que tengo la fortuna de tomarme el tiempo de andar en bicicleta por Nueva York. Y me encantó. Está muy bien organizada para poder rodar sin ningún problema. Me puse mis auriculares con el Google Map y me iba llevando por los lugares que correspondía. Así que la disfruté muchísimo. ¿Y no te paraban por ahí los fans? Me imagino que las fanáticas por ahí. No, es que la gente no se imagina que uno va en bicicleta. Claro. Entonces fue muy bueno. Buenísimo. Bueno, Sebas, estás ahorita disfrutando del éxito de El Dragón, que ha sido una serie espectacular que estás saliendo ahora por Univision. Cuéntanos un poquito cómo llegó este proyecto a ti, primero que todo, cómo te sentiste y tomaste como un reto este personaje. Sí, siento que fue el momento indicado. He trabajado durante muchos años interpretando muchísimos personajes y esta es mi maestría. Finalmente, creo que toda la experiencia que he absorbido en tanto tiempo, hoy por hoy me lo ha demandado Miguel Garza, El Dragón, y un personaje muy complicado. Quienes tienen la fortuna de haberlo visto y quienes no, que lo hagan, porque sí es un personaje muy duro, muy hermético, muy golpeado por la vida. Y viene a hacerse cargo de un negocio el cual él sinceramente no quiere. Este negocio del narcotráfico, que es herencia de su abuelo, ha lastimado mucho a la familia, a su país, y a tal punto que lo ha hecho crecer en Japón. Se ha criado con una cultura japonesa, una cultura samurai, y dirigido toda su inteligencia y capacidad a las finanzas. Entonces, a la hora de tener que hacerse cargo, lo que quiere es utilizar su capacidad para cambiar radicalmente este negocio y volverlo un negocio lícito, productivo, que termine con la violencia y que termine con las muertes por sobredosis. Increíble. Yo creo que es un héroe que necesitábamos hoy en día en la televisión también. Creo que sí. ¿Cómo te preparaste tú, sobre todo porque hay muchas escenas también de acción y todo? Sabemos que tuviste que viajar bastante para este personaje. Cuéntanos un poquito cómo fue ese periodo de preparación. Pues sí, este personaje es muy hábil en muchos aspectos, habla muchísimos idiomas y también está capacitado en artes marciales, así que estuve preparándome tres meses antes de empezar a grabar con Aikido, con Kendo, destrezas que no tenía en su momento y que evidentemente no podía hacerlo así a la ligera porque no era para improvisar. Entonces, lo disfruté muchísimo y me ayudó también mucho este tipo de artes marciales, de filosofía de vida para darle una estructura más sólida al personaje. Buenísimo. ¿Cómo lo comparas tú? Porque has hecho también muchísimas telenovelas y yo creo que la gente estaba también acostumbrada a ver el personaje en telenovela. Ahora estás en una serie. ¿Ves algo de diferencia en cuanto a las grabaciones, también en cuanto al tiempo que estás en pantalla? Sí, sí, sí. Es una diferencia abismal. De entrada, esta producción fue grabada totalmente en locaciones. Hemos viajado por muchas partes del mundo. Es una producción muy ambiciosa con mucha gente detrás de lo que se ve en pantalla y aparte con muchos años de preparación. Se estuvo preparando durante cuatro años. Ya de entrada, la historia está escrita por el señor Arturo Pérez Reverte y adaptada a los guiones por Esther Feldman. Personas con una trayectoria impecable y con un talento inigualable. Entonces, me da muchísimo gusto ser parte de este proyecto y llevar hasta las pantallas una producción de verdad con un contenido sólido que se sustenta la historia de principio a fin y dejando sobre todo un mensaje positivo. Porque hoy por hoy hay muchas narcoseries y yo en lo personal soy padre y lo que menos quiero es empoderar a un villano y que las próximas generaciones tengan como objetivo ver eso como éxito. Claro. Me llama mucho la atención que dices ahora porque hoy en día están muy populares las narcoseries y se necesita un poquito más de este tipo de series. ¿Cómo crees tú que es de pronto la responsabilidad de un actor para contar este tipo de historias o de pronto algo que impacte más a la sociedad? ¿Qué sientes tú en ese sentido? Pues sí, para muchos somos ejemplos a seguir no solamente como actores sino también personajes que interpretamos y sobre todo la televisión que está dirigida más a la familia a un público abierto. creo que sí tenemos una responsabilidad y hoy por hoy tenemos que cuidar mucho eso. Siento que las cosas pueden ir mejor, se pueden hacer mejor y este personaje y este proyecto tiene ese objetivo y yo me siento muy orgulloso de ser parte de él y sobre todo de que ya ha llegado a muchos espectadores y el objetivo creo que se está cumpliendo. Así que los invito a que no se la pierdan porque es una historia que pasa muy rápido y hay mucha gente que imagina que terminando si no la pudo ver ahorita en televisión la va a poder ver en Netflix y aquí en Estados Unidos los derechos son de Univision entonces la tienen que ver en televisión o aprovechar si es que se pasaron una semana en la aplicación de Univision Now y poder ver cinco capítulos pero no crean que la van a poder ver completa a la hora que quieran porque no, hoy por hoy es para aprovecharla y ver un capítulo por día creo que es más que perfecto. Claro que sí y ya saben chicos qué mejor invitación que esa del mismísimo Sebastián Rulli para que vayan a ver El Dragón y bueno antes de que te nos vayas tenemos que preguntarte cómo está el corazoncito cómo va todo con Angelique. Mi corazón está perfectamente bien latiendo cada día mejor y muy feliz, muy enamorada. Por ahí lo vemos mucho en las redes sociales y la gente pregunta ¿habrá boda de pronto? Ahora que mencionas que tienes un hijo pero de pronto vendrán niños con Angelique también. Siempre le hemos hablado con Angelique creo que el objetivo de vida no depende de un papel no depende de una firma siento que el amor se trabaja día a día y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. Entonces a mí no me ilusiona en lo más mínimo no creo en esos papeles no creo en esos compromisos yo sí creo en el amor. Bellísimo qué buen mensaje qué buen mensaje. Bueno Sebas ¿algún otro proyecto que debamos saber por ahí que la gente tiene que estar pendiente? Próximamente estaremos empezando a ensayar una obra de teatro con Angie que tenemos ganas de volver a trabajar juntos así que si Dios quiere a finales de enero estaremos haciendo una gira por Estados Unidos con una nueva obra y ya estarán informándose a través de nuestras redes. Claro que sí para que te sigan para que todos estén súper pendientes amigos ya saben Sebastián Rulli muchísimas gracias por estar aquí en People VIP. Gracias a ustedes por invitarme. por invitarme.